Mi banco presenta Mi banco, hoy pongo yo la plata Tigres, te la ahorro Sé que tu corazón es grande Y mi crecimiento no tiene límites Pero mi banco, hoy pongo yo la plata Creciste con nuestros préstamos Y ahora también, puedes seguir creciendo con tus ahorros Porque el mismo Mi Banco que te confía plata Es el Mi Banco donde puedes confiar la tuya Mi banco, hoy pongo yo la plata Para una nueva versión de Perú Mi banco Mi banco presenta Mi banco, hoy pongo yo la plata Tigres, te la ahorro No lo tomes a mal No me malinterpreces Tus préstamos siguen siendo bienvenidos Pero da la casualidad que el último de ellos Multiplicó mis ventas, clientes y pedidos Y por eso Mi Banco Hoy pongo yo la plata Creciste con nuestros préstamos Y ahora también, puedes seguir creciendo con tus ahorros Porque el mismo Mi Banco que te confía plata Es el Mi Banco donde puedes confiar la tuya Hoy pongo yo la plata Para una nueva versión de Perú Mi Banco Mi banco